Con el fin de respetar la ley electoral en Veracruz, la Secretaría de Bienestar dispersará los recursos del pago adelantado de los 11 programas sociales hasta el 9 de marzo, que es cuando los servidores de la nación estén atendiendo en los bancos bienestar, informó la delegada de los programas para el desarrollo en el estado, Daisy Martínez Cámara. Bueno, nosotros tenemos programado tener hasta el 9 de marzo los operativos con los servidores en bancos, 9 de marzo, ya después, o sea, no hay restricciones, simplemente que ya después ellos en el momento que requieran pueden venir a retirar su recurso, pero nosotros nuestro operativo de atención de los programas va a estar hasta el 9 de marzo. En febrero vamos a tener calendarizados, terminamos nosotros con ellos el 23 y posteriormente vienen otros programas, ya están como que fijos los días para los programas y así se van a ir trabajando precisamente para evitar aglomeraciones. De acuerdo a la funcionaria federal, desde este lunes 29 de enero hasta el 23 de febrero se estarán pagando por adelantado a los adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarias del programa de madres trabajadoras. El recurso corresponde a los bimestres marzo, abril y mayo, junio. Empezando ayer con el bimestre adelantado 2 y 3, que corresponde a marzo, abril, mayo, junio. Tenemos disponibles ahorita en Jalapa lo que es el Jalapa Enríquez, que está en Heriberto Jara, tenemos abierto también el del Castillo, está el de Murillo Vidal, está este y pues tenemos el de Banderillas, los de Coatepec, que son conurbados. Martínez Cámara recomendó a los adultos mayores no retirar todo su dinero por su seguridad y administración, ya que el siguiente pago será hasta el mes de julio. Nora Hernández, RTV, Más Noticias.